Yo quiero invitar a todos los hombres de mi ciudad, de Florida Blanca, para que nos acojamos a ese encuentro de solo mujeres, el 9 de octubre. Hombres, los invito para que nos quedemos en nuestras casas, compartiendo en familia, por ejemplo. En mi caso, como alcalde de la ciudad, estaré con mi hijo que tiene 4 años, compartiendo con él, jugando, ayudándole a hacer sus tareas. Yo los invito a que nos unamos a esta actividad creativa, muy importante, que dinamiza además la economía de nuestra región con las mujeres. Porque a las mujeres tenemos que amarlas, respetarlas y que también tengan su gran espacio. Gracias por ver el video.